Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos hablan hoy las cartas. ¿Cómo están esas energías? ¿Estarán igual que las nubes que se cambian, que cambian de forma por el viento? Vamos a ver lo que nos dicen las carticas. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a ver lo que nos quieren hablar hoy las cartas. Puede ser que sea diferente a lo del día de ayer, puede ser que sea diferente a lo que venga mañana. Así que no soy yo quien escoge a quien leerle, sino nuestros guías y las cartas en sí. Entonces vamos a ver lo que nos dicen. Empezamos con la trama. Aquí la tenemos. Y vamos a ver qué otra cosa más te quieran estar hablando nuestras queridas cartas. Esta última carta, esta, es la carta del consejo. Solamente eso no es un consejo que te da esta persona, sino ya esto es el consejo del tarot. Las demás cartas son energías de esa persona para contigo y que tú o nosotros vamos a interpretar. Listo. Vamos entonces a ver qué nos dicen, qué nos dice la trama. Vaya, vaya, vaya. Una persona que está verdaderamente, como te digo, está muy llena de rollos, de problemas, de cargas. ¿Qué vaya a venir ahorita? Uy, yo, 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 yo. No te sé decir. En verdad, la cosa se le está complicando. Mira todos los, todos los, las cosas que lleva encima. No sabe ni cómo llevarla. Se le cae una, tiene que recogerla. No las está llevando bien. No, no está manejando estas situaciones como tiene que ser. Se le está llegando. Tiene que ir cuesta arriba. A pesar de que hay un sol, hay un tiempo que está bastante bueno. Pero quizás a lo mejor esta persona tenga que más bien enfrentarse a algo que pueda estar llegando en el futuro. Porque aquí se está viendo este, digamos, aquí una cierta nubosidad, unas nubes negras. Y a lo mejor le toca ir en contra de ese, de ese nubarrón. Pero no le queda más remedio. Así que veo a esta persona como bastante complicada. Ahorita como decir para llegar. ¿Verdad que sí? Así que vamos a ver qué más pasa. Porque esto no quiere decir que no, sino que ahorita está complicada. Mira, 10 y 9. ¿Qué significa esto? Que de 10 bastos que tenía, ahora solamente tiene 9. Quiere decir que esta persona ha mejorado en algo. Ha sacado alguna, alguna traba que tenía, quizás la más importante de todas. Y ahora está sintiendo que probablemente si llegara de nuevo a buscarte en el caso tal, no voy a decir que te está buscando, sino que en el supuesto negado que esta persona quiera venir a buscarte, lo estará haciendo como con cierta desconfianza o como mirando de reojo, como, 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 como precavida, como predispuesta. Puede estar llegando esta persona porque algo sucedió entre ustedes y que no le es fácil. Y sabe esta persona que no es fácil porque mira la cantidad de cargas que tiene. Estas cargas se refieren justamente a todos los rollos que ha tenido contigo y que siente que cada vez se le está haciendo más difícil y que de paso le toca irse para lo oscuro. Sí, señor, para los nubarrones. Ahora está viendo, estaba, está viendo ahora para el pasado, si se quiere, o una, un ángulo más o menos diagonal mirando para el pasado, pero sabiendo que en cualquier momento, si se presenta ante ti, vendrá como decir y sabrá, mejor dicho, que tú puedes salirle como quien dice con dos piedras en la mano. O sea, que no va a ser tan fácil. Sí, en su corazón está la idea de que aquí esto, esto se terminó. Esta es una persona que se está sintiendo bastante, bastante complicada y que quizás venga a decirte que realmente se arrepiente de todo lo que pasó. Pero, ¿qué te digo yo? No lo sé. La veo a esta persona como con pocas esperanzas. Quiero decirte que vendré de nuevo a buscarte y te juro que no te arrepentirás. Es posible que esta persona pueda decirlo, pero como decir con cierta, con cierto miedo a que tú le vayas a decir no, no, no. ¿Ok? Así que no se sabe lo que ha pasado acá. No se sabe que pudo haber pasado con esta persona y contigo, pero eso es lo que hay en su corazón. El temor. Mira, se está desbloqueando. ¿Qué puede pasar aquí? Que una vez que esta persona empiece a desbloquearse o a soltar esas cargas, hay muchas posibilidades de que esta persona se pueda terminar de desbloquear para un encuentro. Y si puedes notar, fíjate, y esto tiene un significado, las cartas que le han salido son cartas de alta denominación, 8, 9, 10, paje, o sea, las cartas de las cortes. Eso significa que ahora esta persona, poco a poco podemos decir aquí, y aunque esta persona no lo sepa, que hay probabilidades de que llegue a un fin acá, un fin de decir ya solté esas cargas, un fin en la que esta persona puede decir ya me liberé de muchas cosas, ahora sí podría comenzar de nuevo algo entre nosotros. 8 de espadas, que quiere decir desbloqueo total. O sea, que esta sería la puerta o el camino que se podría abrir para que haya un posible encuentro. Aquí viene una conversación, te lo digo. Este es el resultado semifinal. Y ya te lo decía anteriormente, se está desbloqueando esta persona, está empezando a soltar cargas. Y ya, a pesar de que venga con cierta desconfianza de no saber o mirando de reojo, sin saber o predispuesta a lo que pase, esta persona quiere y vendrá, y ya esto es un resultado semifinal. Vendrá a hablar contigo. Pero una cosa, un momentico, vamos a esperar ahí, vamos a pegar un frenazo acá. Es que tú realmente quieres hablar con esa persona, porque este es un resultado semifinal. Una persona que quiere venir a hablar contigo, pero también está el pero. ¿Será que tú quieres? ¿Será que realmente tú quieres? ¿Quiere venir a decirte que vendré de nuevo a buscarte y que te juro que no te arrepentirás? ¿Será verdad? ¿Es que tú estás creyendo en todo esto? ¿Es que tú vas a tener que averiguar? ¿Qué te dice el consejo? Ajá, sí, mira, hay muchas posibilidades. Dos arcanos mayores con que cerramos esta tirada. Hay mucha comunicación y es una persona que está muy conectada a pesar de todo contigo. Y que si es cierto, vendrá a decirte que quiere venir a buscarte de nuevo y que jura que no te vas a arrepentir. Hay posibilidades. Tengo confianza. Ya con esta carta, a mí particularmente, me está dando confianza. Así que solamente eres tú quien tiene que tomar decisiones al respecto. Vamos a ver aquí qué nos dicen, qué otra cosa nos hablan aquí los angelitos o los arcángeles para ti. ¿Qué mensajes también te quieran dar? Este es un arcángel. Aquí vamos a ver otro, otro ángel o arcángel. Y dice, hay algo mejor para ti. Es posible que a lo mejor tú no estés muy convencido o convencida de que esta es la verdad para ti. Y a lo mejor, aunque venga a decirte y jurarte que no volverá a fallarte y que no te arrepentirás, a lo mejor a ti te va a costar mucho, tener que creerle. Así que te dicen también los angelitos, hay también para ti algo mejor. Y para finalizar, vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir aquí estos mensajes para ti. Vamos a ver qué otra cosa te extraña con mucha nostalgia. Es cierto. Sí, por qué no viene a hablar contigo porque te extraña con mucha nostalgia. Pero también vamos a ver cómo es todo. Esto no es fácil de borrar. Esto no es borrar y hacer cuenta nueva. Esta persona necesita también quizás redimir con todas las cargas que tiene. ¿Qué cargas serán estas? ¿Será que hay una carga por allí que ha sido difícil de quitar y que tú has tenido que tomar decisiones para que esta persona pueda resolver? ¿Será eso? Porque quiere decirte que vendrá de nuevo a buscarte y que te jura que no te arrepentirás. ¿Qué será? ¿Con qué planes viene ahora esta persona? ¿Qué hay de nuevo acá para que esta persona pueda pensar que tú le puedas volver a aceptar? Entonces, ahí te voy dejando con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. ¡Gracias!